¡Aparecemos nubes, que se las lleva el viento! Cuando hay huracales, cuando hay mar de amores ¡Aparecemos besos y con los besos pensamos! ¡Escampar con el otro y cometer la fruta! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Aparecemos! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Vamos a dar una buena en el cielo para ver lo que es eterno! ¡Gracias!